La pregunta tengo por curiosidad. Ustedes recuperan el gasto de los pacientes con obra social, de los pacientes derivados. Como la ley se modificó antes en la recuperación de gasto, en el recupero de gasto, se requería la superintendencia de salud que se otorgara el pago correspondiente. Y ahora se modificó y directamente tienen que ir a las obras sociales. ¿Eso les impactó de alguna manera o pueden hacer sin ningún problema? ¿Hay alguien que pueda...? Lo que quería saber si es que en realidad es indiferente o... A ver, el hospital, como dije en un momento, es una estructura muy, muy grande y muy profesional. Y también está muy profesionalizada el recupero y la parte administrativa. Hay convenios con obras sociales, se firman convenios. Hay todo un equipo de gente que nosotros llamamos registros médicos, que es la primera cara de entrada al hospital. Podríamos decir que son administrativos, pero en realidad son la primera cara de entrada al hospital muy profesional. Tanto para empezar ahí, la primera parte es el recupero con la facturación para prepagas, obras sociales. Porque una de las caras de ser muchas veces el último alabón de la cadena es que recibimos un porcentaje bastante importante de pacientes con prepagas y obras sociales. Y a través de convenios y la oficina de prestaciones se hace un recupero. En los números exactos no se los sabría decir, pero sí, se hace un recupero y se trabaja muy profesionalmente. Muchísimas gracias. Sí, tiene la palabra la senadora.